y calificación tú le pones a el técnico al técnico que recién como tú lo viste o sea en el primer partido como viste ecuador con su porque el dirige ecuador actualmente es nuevo obviamente pero como tú viste a la selección de poder luego te puedo decir que él no está en el mando 100% de la selección ecuatoriana puede que sea una cortina de humo que esté ahí como que lo hagan pasar con desde técnico director técnico pero el tallazo pero tiene la oportunidad de pero se tiene la oportunidad pero si lo dejan trabajar trabajar si lo dejan hacer si lo dejan convocar a jugadores que realmente son tallas goleadores como campana pero no lo convocan no sé por qué yo creo que cerras blanco es que yo creo que yo creo que es porque campana tiene un problema con la dirección de ecuador creo que tiene un problema con los dirigentes de ecuador y te lleva un director técnico y tu director técnico es que lo ha de querer pero pero me imagino que no porque qué sé yo no lo va de convocar porque la dirección ecuador no lo deja es por eso tío pues que eso es una cortina de humo probablemente la selección cotidiana está mandando está haciendo el mando está haciendo y está haciendo de los jugadores que van a ser convocados y no convocados todos sabemos que creo si es verdad lo que tú dices con campana tiene ciertos problemas con la selección y por eso no lo convoca pero si tú eres un director técnico te estás dando cuenta que tienes un jugador talla clase goleador que está en excelente rendimiento está dando en el inter está dando de que hablar y él mismo dice que porque no sabe por qué no lo convoca no sé qué es lo que pasa y convoca ahora que ni siquiera le dan para la talla la selección bueno yo creo que ya hemos hablado mucho de las cosas malas que buenas pero esperemos sus comentarios aquí abajito qué piensan ustedes de la selección ecuatoriana todo lo que hemos hablado y será bueno que dialoguen con nosotros porque podemos estar mal en esta parte ustedes pueden estar bien o pueden opinar lo que nosotros opinamos la cuestión es siempre dialogar de la mejor manera obviamente dejen sus comentarios pero con respeto ya con respeto porque nosotros no hemos faltado respeto a nadie verdad entonces a la selección de los tres horas de la selección donde ven un fan bien fambo y de ese de ecuador y de no que esto y lo otro tranquilo en nuestra opinión nada más sólo comenten y pues abrazos y ya saben síganos no